Y bienvenidos un día más al Mundo a Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto es que hoy queremos hacer algo especial. Llevamos muchos días hablando de Begoña Gómez, de Sánchez, Sánchez Begoña Gómez, de la corrupción que atrapa al clan de la Moncloa. Y estamos dejando de lado, estamos dejando de lado lo que está pasando y afectando a millones de españoles. Atención, estamos hablando de esa inmigración descontrolada, fomentada desde el gobierno de España, fomentada por las élites de Europa y las élites mundiales, con un fin, con un fin. No se sabe si es bueno o es malo, pero de momento es malísimo. Y sobre todo quiero decir una cosa, este programa es un programa que hay que hacerlo respetando los derechos humanos, la igualdad y en ningún momento ofendiendo a nadie por cuestión de su raza, pero hay que hacerlo. Y si están llegando determinadas personas y creando un conflicto social en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y además están creando un conflicto social porque vienen de forma ilegal y promocionados por un gobierno dirigido por Pedro Sánchez, pues hay que denunciarlo para cada día más. Vemos ahora, incluso que se han roto gobiernos regionales de Vox y el Partido Popular, un error brutal, un error brutal porque romper gobiernos porque vengan menas, y los menas están teniendo desde hace ya muchísimos años con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno mixto, Partido Popular y Vox. Aquí lo que hay que hacer, amigos, es cambiar la ley de extranjería. Y hay un modelo muy claro, el modelo es Australia, una de las democracias más avanzadas del mundo. ¿Cómo solucionaron el problema de la inmigración ilegal? Pues principalmente llegando a acuerdos con los países que emitían inmigrantes ilegales de origen. Se crearon bases en esos países que eran territorio de Australia y según llegan a Australia, pues los devolvían a sus bases y de sus bases iban a los países de origen. Fíjense usted qué fácil, aquí no se devuelve a nada ni a nadie. Y mientras tanto, el tal Mohamed VI, sacando a delincuentes de la cárcel a marchas forzadas al estilo Fidel Castro y lanzándolos contra España. Y mientras tanto, un tipo que ha cogido con un bate de béisbol y le ha roto la cabeza a un señor por defender a su mujer, en la calle, por 30 días y 3.000 euros. O sea, eso es lo que ha pagado de cárcel, 30 días y 3.000 euros de fianza. Y luego llega un señor mayor que le viene un tipo con una motosierra y le condenan a 6 años por defenderse. Esa es la España, amigos. Con una ley del menor que es un atentado a la seguridad de todos los españoles. Que es una apología a la delincuencia. Por eso hoy queremos hablar de estos temas. Y por eso yo creo que ustedes se merecen esta información, información que no llega por otros medios de comunicación. Con nosotros tenemos los mejores. Y con nosotros está el señor Javier Rodrigo, inspector de policía. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchísimas gracias, don Jesús, por la invitación. Encantado de estar aquí. También tenemos con nosotros al señor Alfredo Perdiguero, inspector de policía. Don Alfredo, ¿cómo está usted? No también como usted, Jesús Ángel, pero muy bien. Con todo lo que está pasando aquí y allí en nuestras fronteras, más cabrón que una mona. Y bueno, con nosotros una persona ya súper conocida por presentar la huella del crimen, por presentar el mundo rojo y además una de las mejores profesionales que hay en el mundo del periodismo, ¿cómo es? María José Bosch. Buenas noches, María José. Muchísimas gracias por tus palabras, qué generoso. Buenas noches, gracias por invitarme. Es un tema que me apasiona y que, como bien dices, los telespectadores merecen esta información que vas a compartir con ellos. Pues vamos a empezar, amigos, porque una de las noticias que ustedes tienen que saber es la siguiente. Dice, la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Dice, Bosch defiende en solitario en el Pleno de las Cortes una iniciativa sobre inmigración irregular e inseguridad. Estamos hablando de que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, pues en su momento había una delincuencia de ilegales, sobre todo de ilegales, bastante controlada, pero ahora mismo, por ejemplo, hay zonas de España donde hay más delincuencia de extranjeros, principalmente extranjeros ilegales, que de propios nacionales. Señor Perdiguero, ¿qué es lo que está pasando en este país? Porque es que, y vamos a hablarlo claro, y además no lo vamos a saltar. Hablar de inmigración ilegal no es hablar de inmigración legal. O sea, la gente que ha entrado legalmente ha cumplido una serie de requisitos, la gente que entra ilegalmente no ha cumplido esos requisitos, directamente ha saltado las normas españolas. Eso ni es hablar bien ni hablar mal, simplemente es hablar de un hecho objetivo. Y ahora mismo hay zonas, por ejemplo, como Cataluña, donde la inmigración ilegal está cometiendo más delitos, y bueno, inmigrantes, que las propias nacionales. ¿Por qué está pasando esto? Pues Jesús Ángel, ¿por qué no se aplica a la extranjería y no se aplica al Código Penal la hora de expulsar a un delincuente extranjero? ¿Por qué motivo? Pues porque no interesará para los autodenominados progresistas, no interesará para los que les califiquen de racistas, xenófobos, o vaya usted a saber, pero evidentemente hay dos leyes, está dicho a la entradía, que hay que cambiar la ley de extranjería. Si la ley de extranjería contempla la expulsión de delincuentes extranjeros, ¿por qué motivo no se aplica? Ahora hay que preguntar al Ministro del Interior o a la Judicatura en ese caso, que no contempla en caso de una pena expulsar a esos inmigrantes. Pero es que al final yo no voy a llegar a decir que es un peligro nacional lo que está pasando, pero desde luego es algo para, desde luego, policialmente, estar muy sensible con el tema y que políticamente deberían hacerle igual y sin embargo vemos que no. Tiene usted ayer, esta mañana en lugar, la banda latina, sabe usted que para la delegada del gobierno que salió, en el cual dijo que en un año de acción policial, después de ocho apuñalados con dos muertos, en febrero del 22, un año de acción policial, hubo 1.900 detenidos integrantes de bandas latinas que habían intervenido en acciones violentas con resultado de muerte inclusive, que habían identificado a 166.000 individuos relacionados con bandas latinas, dijo la misma individua después, delegada del gobierno, que luego fue a directora general de la Guardia Civil y que luego fue de diputada, y que vemos como ayer igual un individuo de una banda latina disparó contra otros con una escopeta y estos al final le amputaron una mano y un brazo a machetazos en venganza. Eso en bandas latinas y en Madrid, a lo cual es un problema que los políticos no quieren reconocer. No me diga por qué, Susángel. Pues eso, leo usted a cualquier otra cosa, es mucho peor. Mire usted, le voy a pedir más arriba si cabe. El año pasado hubo 56 mujeres asesinadas por violencia de género. Se le llenó la boca con la violencia de género, de los cuales 27 fueron extranjeros. 27 de las 57 mujeres asesinadas fueron cometidas por extranjeros. Y 3 nacionalizados. ¿Por qué motivo no lo contemplan? Cuando policialmente, en ciencia policial, miramos la causa o el origen del problema para intentar solucionarlo. Policialmente lo hacemos, como siempre, Susángel, pero antes hay que hacer muchas acciones puntuales, sociales y políticas antes de llegar al tema policial. Y sin embargo vemos como nos dejan al final. A los pies de los caballos somos nosotros los que tenemos que intervenir porque ellos no quieren, no les da la gana o no les apetece que es peor. Pues amigos, vamos a continuar porque lógicamente es cierto, y lo voy a repetir, o sea, aquí hay muchísimos inmigrantes que hacen una labor espectacular, que han entrado legalmente, que están legalizados, hay muchísima gente que sus padres son inmigrantes y a toda esa gente, lógicamente, siempre que cumpla la ley y cumpla las normas, todo nuestro respeto. Lo que no vamos a respetar son a los que cometen delitos y a los que encima llegan de forma irregular en este país. Porque además esta gente que llega de forma irregular en este país, pues están provocando una situación muy complicada para la seguridad nacional. Dice la noticia, hay tres informes de seguridad nacional que alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. Señor Rodrigo, tres informes que hablan de que están utilizando países extranjeros, la inmigración ilegal de forma hostil contra España. Si hay tres informes de seguridad nacional que dicen esto, ¿por qué están yendo, o sea, Sánchez directamente ha alimentado, no ha puesto ningún filtro para evitar eso, o ninguna norma, o ningún requisito para evitarlo? Yo lo que ha dado otras personas, no tengo ni idea del motivo, pero lo que sí que está claro y es evidente es que hay informes, además hay informes oficiales, que efectivamente dicen que la inmigración ilegal es uno de los tres problemas mayores que hay para la seguridad nacional. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, la inmigración ilegal supone tres problemas añadidos. Uno de ellos es que evidentemente se puede ser utilizado como un elemento desestabilizador a medio, corto y largo plazo, y ese informe habla por tres causas. Lo primero por el tema que subyace con el tema del terrorismo internacional, porque claro, uno de los mayores problemas que dice este informe, uno de ellos es los CTEs, son los combatientes de terroristas extranjeros. Esta gente son personas que acuden a las llamadas de la llamada Guerra Santa y van a países como están en Libia, en Irak y todos estos países del Sahel, en los cuales ellos van allí y luego vuelven aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mire, que podemos hablar de datos, de datos que evidentemente están contrastados, y es que en el año 2021 ha habido 40 detenidos por terrorismo internacional. ¿Sabe usted dónde se hicieron 39? En Cataluña. En España. En el año 22 fueron 53. ¿Sabe dónde se detuvieron a 46? En España. Y en el año 2023, son datos que están ahí, hubo detenidos por terrorismo yihadista 90. ¿Sabe cuántos se detuvieron en España? 78. Entonces, esto es una realidad contrastable y, lógicamente, siempre se ha dicho, hay informes internacionales que dicen que una de las guerras híbridas, una de las partes, es utilizar efectivamente el tema de la inmigración como un arma arrojadiza. ¿El por qué no se ha tomado medidas hasta ahora? Hay muchos informes que dicen que es un error pagar para que no vengan. Es al contrario. Hay que pagar, no es pagar para que no vengan. Es que si no vienen, es cuando te pago. No adelantar el dinero. Y es lo que ha ocurrido en países, hay informes que dicen que efectivamente Marruecos, y no solamente Marruecos, ojo con Túnel y ojo con Turquía, que han recibido miles y miles de millones de euros, y casualmente cuando ese dinero no es el que ellos quieren, automáticamente empiezan las avalanchas de inmigrantes, lo que pasó en el 2022, por ejemplo. Es un tema bastante complicado y delicado. Pero usted ya sabe que yo en temas políticos no quiero entrar. ¿Datos objetivos? Pues amigos, la verdad que ya hay tres informes muy preocupantes. Los datos son datos. Los datos vencen al relato. Pero atención a esta noticia que dice, la inmigración ilegal está provocando una preocupante islamización de nuestros pueblos diarios de Almería. Y yo tengo aquí a nuestra querida María José, que lógicamente, ¿cómo vería usted que un pueblo, España, se islamizara desde el punto de vista femenino? ¿Qué supondría eso para, en retroceso de derechos a las mujeres, que llegara el islam de nuevo a la península ibérica? El islam que está, lógicamente, resguardado o hacen apología desde el gobierno de Pedro Sánchez. Los comunistas, las feminazis, también hacen apología del islam, cuando, lógicamente, es una religión que somete a la mujer, que somete a todo el mundo en general, pero especialmente a la mujer. Y esta inmigración ilegal podría llevar a que, y ya pasa, que determinadas zonas de España estén directamente sometidas a esta religión. Hombre, naturalmente, yo quiero una España cristiana y no una España musulmana, naturalmente, a ver si ahora va a resultar que vamos a retroceder siglos. Y si así fuera, pues, naturalmente, tendríamos que hacer la maleta y marcharnos, que quizá es lo que están preparando algunos intereses. Naturalmente, por encima de cualquier otra circunstancia, tenemos que entender, y a la pregunta que tú me has realizado, Jesús Ángel, la contestación, evidentemente, tanto para hombres como para mujeres, sería absolutamente lamentable, triste y demoledor. Pero no tenemos que hacer hipótesis. Vamos a hablar en presente, si te parece oportuno. El problema no es la inmigración, naturalmente. El problema es la cultura. No es la inmigración ilegal, es un hecho cultural. Tenemos aquí, además, a personas con las que la huella del crimen hemos hablado en diferentes ocasiones. Esa pregunta se contesta en qué está pasando en España con las violaciones, qué está pasando en España con el maltrato, qué está pasando en España, como bien ha dicho el señor Perdiguero, detrás del asesinato de mujeres están extranjeros. Es un problema de cultura. El Islam nos respeta, naturalmente, a la mujer. Naturalmente, tiene un trato de un ciudadano de tercerísima categoría. Son mujeres absolutamente sometidas y, naturalmente, vienen a nuestro país a tratarnos de la misma manera. Hemos visto cómo muchachas han sido violadas. Quiero hablar de la zona de Levante. Lamentable, día sí y día también, por individuos que, naturalmente, ven a una mujer y lo único que se le ocurre es hacer lo que hacen con ellas en su país, es decir, en países donde hay una islamización o tienen el Islam como carta de derecho. Violación, maltrato, asesinato, en fin, ¿qué podemos decir? Lamentable. Es un problema cultural. Cultural. Exclusivamente cultural. Lo que tienen que, en este caso, hacer no es denunciarnos por delito de odio. Lo que tienen que hacer es entender que si no sabemos que es un problema cultural absolutamente vinculado con la islamización, nunca jamás vamos a conseguir atajar el problema. Es así de sencillo. Es un problema cultural, efectivamente, islamización. Trato vejatorio a la mujer. Violación a la mujer. Utilización de la mujer. Esto es lo que está sucediendo en España y, naturalmente, por cierto, ustedes habrán ido a Marruecos, ¿verdad?, en ocasiones. Yo sí, vaya, no pude ir a misa de doce. Caray. Pues, más claro, el agua. Pero, amigos, ¿cómo podemos luchar contra una invasión silenciosa cuando se invierte, se invierten directamente 16 millones para repatriar inmigrantes ilegales? Ahí tiene la noticia. Interior pagará 16 millones para repatriar inmigrantes tras expulsar solo 123 desde el 2020. O sea, es que Marlaska, el infame Marlaska, lógicamente, amigos, no quiere luchar contra las mafias de la inmigración ilegal porque estos son mafias. Aquí la culpa no la tiene el inmigrante que, lógicamente, vive en una situación desfavorable y le dice, no, venga, venga usted a España. Le vamos a meter en un balneario. Le vamos a dar un sueldecito. Y, además, da lo mismo que venga legal o ilegal. Venga. Que es lo que está promocionando el gobierno de Sánchez. Pero, señor Perdiguero, ¿cómo que se invierten 16 millones para repatriar inmigrantes y que solo se han repatriado, según esta noticia, 123 desde el 2020? Entonces, ¿cómo todo lo que entra no sale de aquí? Evidente. Mire, el año pasado denunciamos sindicalmente que habían entrado por vuelos patera desde Air Marroc, casualmente la empresa de la Casa Real Marroquí. Mucha gente buscando el asilo. Es decir, se quedaba en el aeropuerto Barajas, pedía el asilo, llevando la sala de asilo, poniendo hasta cuatro salas de asilo, el trabajo de los compañeros. Es decir, al final, se les hace el documento y se la manda a la calle porque no se deba... No sé... Como dice... Me hace mucha gracia el señor este de la silla de ruedas. De apellido Chenique. Que es que... No se puede... El infame Chenique. Iba a decir una cosa más gorda, pero me lo he pensado antes de decírselo. Entonces... No me despiste, que si no, al final. Pues... Que no se puede devolver en caliente, que no se puede devolver en frío, que no se puede porque no se puede, porque no se puede. Muy bien. Bueno, pues denunciamos y todo el mundo entró pidiendo asilo cuando ve que han pedido asilo casi más personas que han entrado de forma irregular que casualidades de la vida. Pero bueno. Ahora vemos que otra vez están entrando, fíjese usted, como usted dice, para que usted vea, inmigrantes desde Mauritania, Marruecos, es decir, sus saharianos, cogen vuelos vía Nicaragua y El Salvador y cuando hacen el transbordo en España para ir a otro vuelo se quedan pidiendo asilo igualmente en España. Lo que llevamos de año, llevamos, como usted ha dicho al principio, 600 menas y más de 3.000 inmigrantes que han entrado de esta forma, es decir, llegan, como saben que no tienen ningún tipo de control, llegan a España. Pero luego y más allá. Si esta gente no tiene dinero para sobrevivir, si esta gente no tiene dinero para vivir, ¿quién les paga los billetes de avión? Tan simple como eso. ¿Quién está pagando el billete de avión desde Marruecos? Porque cogen normalmente en Rabat. ¿Y los móviles? Aparte, aparte, le quiero decir. ¿Y la ropa? Esa es con otra que voy. ¿Y la ropa? Porque todos vienen con ropa de marca. El avión vía Marruecos, Nicaragua o El Salvador. El Salvador vía Madrid. Y Madrid es otro vuelo y en la escala se quedan en Madrid pidiendo asilo. ¿Quién tiene para pagarse estos vuelos? Para que vea usted hasta qué punto estos irracionales que protegen, respaldan o no denuncian esta situación, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo ha hecho? Eso por una parte. Por otra, cuando vienen en Patera, me hace mucha gracia porque ya van 20.000 en estos días en las Islas Canarias, como usted dice, vienen casualmente con el teléfono móvil cargado. O sea, son varias horas de viaje pero llegan con el teléfono cargado. Y las mafias dicen que les cobran entre 3.000 y 5.000 euros por ese pasaje de avión. Reincido. ¿Quién les paga ese pasaje? Aunque vengan en Patera, últimamente utilizan más narcolanchas casi que Pateras. O sea, que no es cualquier cosa. Pero fíjese lo que le digo. Es decir, somos muy solidarios con gente que no tiene para vivir. Pero es que en su país 3.000 euros son mucho dinero en Marruecos. Y sobre todo, es que Marruecos no está en guerra. Marruecos no está en guerra. Marruecos ha subido el turismo. Marruecos ha subido la economía. Mohamed VI con una cara dura extraordinaria se gasta el dinero con la que tendrían que dar de comer a su población. Pero claro, nos lo manda a nosotros una panda inútiles que aquí estamos para que nos chulen. Y se pone a comprar como se llamaban los misiles de investigación de espías. Efectivamente, Mohamed VI se gasta el dinero en comprar armamento y tecnología para espiar seguramente a nosotros. Pero nosotros resulta que les damos de comer a su población mientras que nuestra población no llega a fin de mes. Miren ustedes, esto ya es una cuestión de absoluta dignidad. Marruecos no está en guerra. Marruecos tiene dinero. ¡Ah! Que se lo gasta Mohamed VI ¿de qué estamos hablando? ¿Está en guerra Marruecos? Marruecos es un país arruinado. Es un país que no tiene dinero. ¿Qué hace el monarca gastándose el dinero en tecnología para espiar a otros? Probablemente a nosotros. ¡Ay, calla! Que no te lo tengo que preguntar a ti se lo tengo que preguntar a Pedro Sánchez. Claro. Vamos a ver. Lo que sí que está claro es que yo creo que hay un problema de mensaje con respecto a este asunto de la inmigración porque estamos hablando de cifras pero yo creo que y con todos los respetos hasta ahora lo que he escuchado son minucias. O sea, los datos que hay sobre las cifras oficiales que se está gastando en la Unión Europea en cuanto a dar dinero primero hay una serie de informes últimamente que ya dicen que hay serias dudas de cómo se gestionan esos fondos. Es gente que lo está criticando primero porque se están externalizando o sea, se externalizan a ONG entonces si es dinero público eso de las ONG porque yo nunca entendí eso de ser no gubernamental y utilizar dinero de los gobiernos es algo que a mí personalmente me llama la atención. Pero claro primero está el fondo el FAMI es el fondo de asilo migración e integración que es dependiente de la Unión Europea. Ahí estamos hablando de cifras que son sorprendentes o sea a modo de ejemplo solamente Turquía recibió 6.000 millones de euros. Estamos hablando que hay 60 millones para los Balcanes occidentales 120 millones para Egipto 152 millones para Marruecos pero Nigeria recibió 28,4 Bangladesh 55 millones Pakistán 59 esto es solamente de ese fondo no hablamos de otros que insisto hay dinero que muchas veces no se sabe ni de dónde llega ni a dónde va entonces yo creo que no es un problema económico es un problema que no se explica muy bien cómo es posible que como antes viviendo decía don Jesús al iniciar el programa él hablaba de Australia pero es que hay otros países como por ejemplo Japón o que estamos hablando de Nueva Zelanda o que estamos hablando de Hungría u otros países que se han tomado muy en serio el problema de la inmigración porque sus propios ciudadanos son conscientes se diga lo que se diga como antes decía Perdiguero oiga es que no es cuestión de vincular delincuencia con inmigración es que ese debate ya lo tiene muy superado en esos países Japón que es uno de los países que menor porcentaje tiene de emisión de visados un 0,2 prácticamente se ha visto ahora obligado a levantarlo un poquito por falta de mano de obra es que la cultura japonesa tiene muy claro que un país sin seguridad no es nada entonces ellos lo tienen muy interiorizado entonces el hecho de cambiar ese discurso y no querer explicarlo da pie a lo que luego se llama los brotes xenófobos o racistas que es simplemente gente que está harta hay gente que está harta antes de decir una cosa María José que creo que muy acertadamente yo creo que en cualquier país del mundo pero en España en concreto que somos un país que hemos emigrado muchísimo y que todos tenemos todos y yo primero que tengo familiares que por desgracia han tenido que salir del país y ahora están aquí han vuelto algunos otros ya en mi caso han fallecido es que en España el que es racista tiene un problema psicológico serio claro ser racista en España es un problema pero el hecho de no querer reconocer que hay culturas que tienen serios problemas de integración porque no es un problema solo cultural es un problema religioso hay religiones como puede ser el budismo como puede ser el cristianismo que aceptan y hay otras que no aceptan tanto entonces vamos a ser claros esto no es cuestión de racismo esto es cuestión de sentido común y hay que sentarse y entre todos valorar que hay una serie de políticas que han fracasado en Europa miren lo que está pasando en Suecia en Suecia hay quien está hablando de que es un estado fallido y el problema de Suecia no es económico es uno de los países más ricos que hay en Europa pero ¿por qué ha fracasado? y están hablando de estado fallido vuelvo a repetirlo por el tema de la inmigración porque han sido incapaces pero es que ese discurso ya ha saltado otros países como Dinamarca Alemania está hablando ya abiertamente de deportaciones masivas masivas y en Australia como usted decía antes don Jesús lo que triunfó fue en el año 2013 que fue un programa que se llamaba Fronteras Seguras y que lo que hicieron fue avisar a todas las mafias internacionales que nadie ni aunque fueran refugiados sobre todo de Indonesia que de donde venían no iban a aceptar que llegasen los barcos y que los que llegasen que supiesen que inmediatamente de poner un pie lo primero iban a ir a un CETIC los que se llamaría aquí CETIC centros de internamiento de extranjeros pero ojo no allí a Papúa, Nigeria a 1500 kilómetros con orden de expulsión inmediata aunque fueran niños y esas personas nunca jamás iban a recibir un visado para poder volver a entrar y lo han arreglado claro que se puede arreglar ahora falta voluntad luego vamos a recordar eso porque es que esa es la solución pero es que amigo miren lo que está pasando es verdad que se está dando mucho dinero pero por ejemplo aquí quien se iba a imaginar que la inmigración ilegal estuviera llegando a Mallorca a las Islas Baleares y para luchar contra esa inmigración ilegal pues Sánchez el que tiene a esa calaña corrupta como decía el señor Miley en la Moncloa pues se gasta atención 55.000 euros para destruir las pateras que llegan a Mallorca miren lo que dice la noticia el precio de la inmigración ilegal 55.000 euros solo para destruir las pateras que llegan a Mallorca esto de chiste buenas noches señor Muro ¿cómo está usted? muy buenas noches muy interesado en la problemática que estamos tratando en el día de hoy que yo creo que con todo es poco difundida salvo nosotros pero si echas un vistazo a los medios nosotros hemos tratado usted sabe que estamos muy liados con Sánchez y la mujer y lo hemos dejado un poquito de lado por eso hoy queríamos hacer casi un programa especial sobre este tema porque creo que es muy interesante para todos los españoles pero tú fíjate intenta ver en los medios por ejemplo la cobertura que han tenido los asesinatos de tres niñas en Inglaterra y que se ha comprobado porque en principio ya lo planteabais ahora ya se ha conocido la procedencia no la nacionalidad porque la nacionalidad es británica pero sí el origen cultural que nada tenía que ver con el origen el origen occidental del resto de la población tres niñas seis, siete y nueve años eso solamente en un pizpac con diez niños más heridos dos decapitados bueno decapitados es decir agredidos a la altura del cuello en Valencia en pocas horas se ha repetido en Irlanda se están quemando algunas calles en algunas localidades precisamente porque quieren instalar los centros de de menas o los centros de acogimiento de inmigrantes en las zonas más deprimidas es decir que esto es curioso porque cuando se plantean últimamente además lo veremos con cierta frecuencia Jesús en los medios se plantean las zonas de instalación de centros de menas o de migrantes o de migrantes como decíamos antes se plantean en localidades que apenas tienen repercusión social salvo para ellos claro porque el gobierno lo plantea de tal manera que ni les da medios ni allí hay fuerzas suficientes del orden para mantener la protección de la seguridad pública y realmente se están teniendo que enfrentar los vecinos con una problemática que no existía y que no existía antes por supuesto porque claro sin medios sin fuerzas de orden están vendidos a lo que quieran hacer todos los que van llegando ¿Usted qué propondría para solucionar este tema? Bueno yo creo que las seis propuestas que hizo aparte de lo que habéis dicho que evidentemente el problema se se soluciona en origen pero sobre todo con voluntad si no hay voluntad nuestro gobierno ha demostrado que no tiene ningún tipo de voluntad y lo ha demostrado con el diálogo o el no diálogo con la última ley que le tomaron tanto Junts como el Partido Popular a ver en teoría las seis propuestas que hacía el Partido Popular eran bastante aceptables primero declarar una emergencia migratoria a nivel del país más recursos económicos porque no hay suficiente y no puedes cargar sobre las comunidades autónomas toda la problemática económica que el Estado de una vez implique en la gestión cosa que no está haciendo porque lo manda realmente de cualquier manera como si fueran tráfico de esclavos en aviones y en autocares a distintos puntos sin que lo sepan los alcaldes sin que lo sepan las comunidades lo sueltan allí como ganado para que se haga cargo una ONG que se está llevando una pasta gansa el control de fronteras es decir que hay que implicar o debiera implicarse a la Unión Europea para que entendiera realmente que estamos siendo la entrada pero cómo implicar a la Unión Europea en las fronteras marítimas si resulta que la mayor parte de los menas entran por barajas es decir donde tiene realmente el control de la gestión el Ministerio del Interior y donde el control de esa migración a través de los visados la podía realizar el gobierno español pero no están llegando aquí realmente a decenas a centenares en lo que va de año en Madrid muchísimo más que a través de las fronteras marítimas así que es difícil hacer entender a Europa que nos echa una mano en las fronteras marítimas cuando no hacemos nada realmente en las fronteras en las fronteras terrestres y desde luego tener una relación acorde con los países de origen claro que si seguimos partiendo del supuesto de nuestra relación dependiente de Marruecos por un lado por lo que todos intuimos aunque no haya puesto pruebas todavía Israel encima de la mesa que Marruecos tiene sobre algunos miembros del gobierno si tenemos en cuenta que Argelia está regañada con nosotros por problemas realmente del mismo tipo porque le reconocimos al Sahara todo como ha hecho ahora mismo Macron si tenemos en cuenta que el resto de las negociaciones son prácticamente inexistentes que no somos capaces ni le exigir a Mauritania que imponga los visados para que no viajen de cualquier manera sus emigrantes y rompan los pasaportes en España es decir hay una falta de voluntad clarísima por parte del gobierno para implicarse en todos y cada uno de los problemas desde el planteamiento global negociación con Europa negociación con los países extranjeros hasta el planteamiento más local seguridad medios para atender a los inmigrantes hablábamos el otro día Jesús Ángel de los menas es decir realmente los menas lo que no se puede hacer es colocarlos todos juntos en sitios en donde tienen libertad de movimiento y en donde realmente no tienen capacidad para integrarse con nada ni con nadie porque lo único que se hace evidentemente es fomentar que como decía Samuel Vázquez dos lobos dos más aguerridos acaben arrastrando a la mayoría es decir evidentemente si se quiere trabajar con los menas otra posibilidad sería reducirlos o incluirlos en un internado no en un centro de detención en España ha habido siempre y sigue habiendo internados en donde los estudiantes trabajan de lunes a viernes solamente salen los fines de semana y a partir de ese momento pues se les educa se les enseña se les forma en disciplina en cultura es decir y no es una aberración han existido durante años existen en todos los países pues a lo mejor puestos a gastar millones gastamos 720 millones de euros al año en los 13.600 menas que hay pues a lo mejor podríamos establecer una serie de centros en donde estuvieran integrados ya que han llegado porque yo reconozco que el problema es doble por un lado es el problema a nivel nacional que es incontrolable que se debe controlar el flujo de inmigrantes y por otro lado ya una vez que están aquí sobre todo los menas lo primero que hay que hacer comunidad por comunidad es hacer las pruebas para ver si son menas porque todos los que seguimos el tema hemos visto algunas fotos que nos reímos mucho de lo que se consideran menas cuando los trasladan a las comunidades autónomas y a esos expulsarles y a los otros integrarles si hay que hacerlo pero hagámoslo bien es decir si vamos a invertir dinero invirtámoslo en centros en donde estén educados en donde se les enseña a integrarse y no se les dejen salir todas las noches por ahí libremente con una paga mínima que se les da pues a dar vueltas por las calles que asustan a todos los ciudadanos sobre todo ya no en las grandes urbes sino en las pequeñas localidades en donde ahora los están integrando y a todo esto que estábamos diciendo esas seis propuestas del PP que luego se quedaron en cuatro porque al final se les olvidó lo de incidir en la guardia de fronteras porque les debió dar vergüenza decir que podíamos utilizar a la armada no han vuelto a decir nada podía haber sido una condición que se le exigiera al gobierno pero el PP de repente dijo ah la armada uy que se han metido conmigo pero oiga si lo utilizó ya en su momento el gobierno español hace poco supimos porque lo publicó la prensa que había salvamento marítimo había desplazado 135 kilómetros el buque para rescatar una patera que estaba a 12 kilómetros de un puerto marroquí eso es inasumible quiere decir la ley del mar dice que en caso de que haya que rescatar a alguien lo lleves al puerto más cercano no haga 135 kilómetros de ida y otros 135 kilómetros de vuelta para traerlo cuando estaban a 12 kilómetros tan solo y un último apunte sobre cosas que se podrían hacer que ya digo que esta el PP de repente se le olvidó porque el PP cuando le dicen las fuerzas armadas se ponen muy nerviosos es decir realmente y no sé por qué cuando son el bastión de los españoles y otra cosa más que se podía hacer es facilitar porque los empresarios durante mucho tiempo llevan quejándose de las enormes trabas administrativas que encuentran a la hora de buscar personal en el extranjero cuando lo necesitan no cuando al gobierno le da la gana ni cuando a ellos le da la gana de venir sino cuando los empresarios españoles lo necesitan y alguna campaña publicitaria como decía antes nuestro contertulio que ya se había hecho por ejemplo en Japón Dinamarca la hizo en el Líbano es decir diciendo a la gente que no viniera porque esto no era el paraíso terrenal se les iban a restringir todas las prestaciones y mejor que no vinieran porque se les iba a devolver también gastar en publicidad pero en la publicidad institucional no de comprar medios sino de hacer saber en los países de origen que aquí ya no cabe más gente con el actual formato no sabemos si con algo que se inventen en el futuro pues podría ser pero con el actual formato es imposible Pues señor Muro como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo recibe un fuerte abrazo Mutuamente y me están pidiendo la palabra aquí los compañeros para una parte y para otra pero yo quiero sacar una imagen que es el listado de detenidos el fin de semana me parece que es en Barcelona señor Perdiguero cuéntenos qué es esto pues bueno a ver si puede de inmigración si pueden acercar si pueden acercar el listado para que la gente lo acerquen vean los los nombres la gente que nos ve en la casa a ver si pueden acercarnos lo más posible ahí hay un poquito más un poquito más un poquito más bueno acérquenlo más acérquenlo más no se preocupen ahí 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 ya lo ve la gente explíquenos se han borrado se han borrado los compañeros de Mossos han borrado el apellido de los detenidos pero ve usted que todo el folio salvo uno que puede ser español el resto son todos voy a decir no sé si voy a decir marroquíes pero voy a decir africanos del Magré del Magré correcto es decir eso es un día normal de trabajo en Cataluña que sabe usted que a un compañero nuestro inspector jefe en la comisaría de centro de Valencia cuando dijo que responsable de la comisaría cuando dijo que la mayoría de los detenidos eran extranjeros le cesaron al día siguiente porque la delegada del gobierno pidió a Interior su cabeza y se la cortó y evidentemente le cesaron en el puesto pues esa es la realidad es decir estamos sabiendo más cosas de lo que hay en Cataluña porque Cataluña lo está diciendo lo está publicando más que lo que hay en España fíjese Cataluña Interior hace escasas semanas dijo que tres de cada cuatro menores de 21 años son subsaharianos de gente en las cárceles hablo tres de cada cuatro menores de 21 años son subsaharianos el 68% de los delitos los aneros o marrones ¿por qué es subsahariano? si usted vive en Sudáfrica es subsahariano bueno subsahariano dice que más abajo o sea que desde Marruecos hasta abajo es subsahariano por eso digo que negro, marrón o oscuro quiero decir de piel pero ese tipo de gente no pasa nada claro cuando hace el año pasado Mossos y Guardia Urbana dijeron que el 82% de los delitos los cometían africanos en Cataluña cuando vemos que la comunidad catalana está como la más peligrosa de Europa me parece más peligrosa de España y tercera de Europa a nivel de incia delincuencial hombre pero realmente los políticos de que se están preocupando pero a lo que voy casualmente Cataluña está haciendo públicos más datos que los que está haciendo el resto de España es decir España tapa oculta o no dice lo que hay y sin embargo Cataluña lo está haciendo público ahora no sé con qué intención pero desde luego es lo que debería ser ya que usted ha hablado del señor Pedro Sánchez que quiere transparencia y luego se nega a declarar ante el juez esa es la transparencia que quieren para unas cosas pues imagino que aplicado a esto es lo mismo pero al final fíjese usted los que trabajamos uniformados en la calle vemos lo que hay en el día a día en la calle vemos lo que tenemos y detenemos en la calle en el día a día y por qué motivo no se dan cuenta de ello por qué motivo no lo quieren ver por qué motivo no contemplan mire pero yo le voy a hacer una pregunta sí a ver si el gobierno está promocionando una invasión silenciosa de gente es que claro la culpa no lo tienen los inmigrantes que vienen si les dejan entrar cuando usted llega aquí no tiene papeles no puede trabajar porque si además le contrata a un empresario va a la cárcel de empresario qué opciones tiene un inmigrante sea marroquí sea argelino sea de Senegal qué opciones tiene un inmigrante o sea o cometer un delito que ya sería vender bolsos con copyright copiados o sea falsificados o hacer otra cosa o trabajar en una economía sumergida pero claro es que están promocionando directamente este gobierno español la delincuencia mire ha dicho el invitado que acaba de acabar que es verdad que los menas comienzan muchos delitos en cualquier centro de Madrid por ejemplo de los menas que hay tenemos una hortaleza que casualmente tenemos que ir muchas veces a sola parte de Ciudad Lineal por incidentes que tienen entre ellos el otro día como decía Rodrigo en el CIE se pelearon entre ellos con resultado violento porque no se pegan a tortazos se pegan con cosas mayores o más sangrientos pero que al final es lo que le digo mire Rubén Pulido experto en inmigración dijo que habían indultado a 20.000 marroquíes el rey de Marruecos como decía María José una de las mayores fortunas que hay en el mundo bien para él y su familia no para el resto de compatriotas 20.000 indultados delincuentes de las cárceles africanas y ya reconoció casualmente después de tacharle todo tipo de adjetivo descalificativo esta semana no sé si ha sido el país o la cadena SER ya han dicho que hasta cerca de 10.000 han venido a España de estos 20.000 indultados por parte del rey es decir Jesús Ángeles es que no es que seamos 100% solidarios es que tenemos que ser 101% seguros y como ha dicho él ya muchos inmigrantes perdón muchos terroristas y jihadistas que han atentado en Europa han entrado vía España vía patera y decir y no sabemos quién viene ni violadores ni asesinos ni pederastas no sabemos qué han hecho y qué han dejado de hacer sin embargo se les acredita y a la vuelta ayer el viernes perdón tuve noche detuvimos a un señor con dos procedimientos preferentes de expulsión le hicimos el tercero ¿por qué motivo no se ha ejecutado? pues porque como estamos diciendo en los CIEs no hay plaza en los CIEs no se contemple muchas veces aunque den plaza cuando se pasa el tiempo máximo de permanencia en el CIE se le manda a la calle con un procedimiento de expulsión que no se ejecuta y queda legal o alegal otro detuvimos a un señor con 110 antecedentes policiales 110 ilegal 110 antecedentes policiales ¿a qué esperamos? le quiero decir es que lo que vemos policialmente es la realidad social y que trasladamos igual que sabemos nosotros lo saben los políticos responsables ¿por qué motivo no hacen lo tienen que hacer? ahí se lo dejo estos datos que está diciendo perdiguero los contamos cada tarde en la huella del crimen cada tarde estamos dando los datos estamos poniendo nombre y apellido a la circunstancia al delito al suceso cada tarde y esto es realmente una realidad si me permites después de estar escuchando al señor Muro decía que al Partido Popular se le eriza la piel ¿verdad? cuando oye hablar de movilizar al ejército vamos a recordar ¿verdad? cuando en lugar de mandar un buque de la Armada a Cataluña en el famoso Prusés mandaron el Piolín ¿no? para tirarse al suelo de la risa lo que hubiera hecho un país con dignidad y para respetar y proteger a su policía es mandar un buque de la Armada creo que estaba la señora Cospedal ¿verdad? en fin que de aquellos polvos estos lodos o al revés decía también el señor Muro que hay que dotar de dinero a las comunidades autónomas porque naturalmente ellas no pueden correr con ese gasto oigan ustedes aquí hablamos de dotar económicamente como si el dinero creciera en los árboles señores míos no, no es que la dotación a las autonomías viene de nosotros es decir ustedes están dispuestos a seguir pagando sufragando el mantenimiento de inmigrantes ilegales que en un porcentaje elevado son delincuentes mientras que su familia no llega a fin de mes mientras que España es probablemente la pobreza infantil es mayor que en un número importantísimo de Europa yo creo que es el país con mayor pobreza infantil la nuestra la de España como que dotación de dinero que no crecen los árboles lo pagamos ustedes y nosotros mira María José yo pongo siempre en boca últimamente al juez Milio Caratayuz el juez que más el juez de menores que más niños ha integrado en la sociedad porque en lugar de ponerle penas coercitivas les ha puesto penas de reinserción penas bien ese señor ya dijo hace años que España no podía asumir más gastos más menas en España hay que saber que cada mena supone 7000 euros al mes de mantenimiento entre trabajadores sociales lo que conlleva el estar en un centro y demás este hombre que es experto en menores que es una barbaridad donde naturalmente alguien tendrá que explicar quién se lleva el dinero por medio Javier Rodrigo en un programa de esta casa hizo las cuentas magníficas sobre los menores tutelados y la cantidad de dinero que se llevan estos centros y naturalmente otras personas es decir que pagamos 7000 euros para que un montón de impresentables se lo lleven a la buchaca que dicen dos cositas el juez que no podemos asumir más que es experto en menores es decir no lo decimos ni José Ángel Rojo ni Rodrigo ni Perdiguero lo decimos lo hizo un juez experto en menores pero a la vez a la par lo que dice José Ángel te vas a cualquier centro de menores Casa Campo Hortaleza por ejemplo y alrededor hay un montón de menores que no son menores es decir como no tienen recursos se quedan alrededor delinquiendo para poder sobrevivir y rincido en lo que dice fíjate te pongo el ejemplo de Casa Campo en el centro de la Casa Campo sí sí en el Batán en el Batán bueno está en la Casa Campo más para allá del Parque de Atracciones cuando subió un incidente delincuencial en todo alrededor del Parque de Atracciones se puso un punto policial de UPR de Policía Nacional de Control y Seguridad se fueron a Campamento se puso un punto de control de seguridad en Campamento se fueron a Batán es decir se mueven para delinquir porque no tienen con qué vivir es decir somos muy solidarios hasta los 18 años no voy a dar ideas a ver si ahora ya lo alargan y ya lo ponen hasta que hagan yo que sé entonces pero que a lo que voy pero a los 18 años le sueltan sin ningún oficio tiene beneficio y punto de pelota pues el señor el señor Rodrigo yo quiero enseñar un gráfico que usted nos ha mandado de las mafias de las mafias de inmigración para que nos lo comente a ver si nos lo ponen en pantalla ese gráfico ahí lo tenemos estamos hablando de las mafias en la Costa del Sol pues ahí ven como está repartida la Costa del Sol entre rusos italianos albaneses cosovares irlandeses suecos holandeses rumanos ingleses y franceses en definitiva España se ha convertido en el refugio de la delincuencia ¿no? a ver a mí luego a mí si le parece vamos con este tema pero sí que me gustaría puntualizar algo que ha quedado que ha dicho antes la persona que ha entrado en directo por Skype vamos a hacer una cosa primero hable de esto y luego puntualiz perfecto vamos a ver el tema de lo que es lo llaman la ONU o sea expertos en el tema de crimen organizado lo llaman lo llaman la ONU o sea a Marbella en concreto y la Costa del Sol o sea ahí está lo mejor de cada casa pero eso no es de ahora es un informe que si quiere podemos empezar a hablar de él el último informe a nivel internacional que habla que en España el crimen organizado empieza a ser un problema muy serio España está 5,76 sobre 10 ojo a lo que estamos hablando mire le voy a decir una cosa en Europa ahora mismo según este informe solamente hay cuatro países que tienen más crimen organizado que España solamente cuatro estamos hablando Rusia estamos hablando de Ucrania estamos hablando de Italia estamos hablando de Serbia ojo lo que le voy a decir Rusia que todos sabíamos que las mafias rusas el crimen organizado es bastante complicado estamos hablando de Italia estamos hablando de Serbia estamos hablando de Ucrania y sabe cuál es el país inmediatamente posterior en cuanto a porcentaje de crimen organizado España es más se está dando una circunstancia en la Costa del Sol y es que normalmente suele haber guerras entre mafias en España no las hay ¿saben por qué? porque colaboran este estudio este informe dice que en España está el nivel de penetración que tienen que lejos de enfrentarse colaboran unos con otros y se ayudan en función de la tipo de la especialidad modalidad delictiva que tiene estamos hablando de temas bastante serios y eso es lo que está pasando si creemos que en España el crimen organizado no es un problema hay estudios internacionales que están publicados que entre cualquiera que lo esté viendo en Google y ahí lo detalla exactamente España está 5,76 sobre 10 y es más hemos ascendido y estamos un punto por encima de la media mundial entonces quien esto no lo quiera ver pues evidentemente estamos hablando de temas que son por por meros y espurios intereses políticos pero que tenemos un problema serio con eso ya se lo digo yo ¿y qué quería puntualizar usted del señor Muro? ah es que antes hablaba él del tema que estamos hablando del tema de ya sabe que a mí me gusta mucho dar datos luego cada uno que saque sus propias conclusiones entonces estamos hablando del tema de Gran Canaria vamos a ver las Islas Canarias tienen un problema muy serio en estos primeros seis meses se ha incrementado un 174% la recepción de inmigrantes ilegales ojo estamos hablando de cerca de 20.000 personas ahí hay tres rutas la ruta canaria podemos decirlo de una forma la tradicional que se ha incrementado en un 174 ahí están llegando gente de Marruecos de Mali de Senegal como antes decía María José ¿qué guerra hay en Marruecos? ¿qué guerra hay en Marruecos? luego tenemos otra parte que es la occidental que se ha incrementado el número de personas que llegan en un 74% estamos hablando que provienen fundamentalmente de Afganistán de Siria y de Libia y luego tenemos una que ha bajado pero qué casualidad ha bajado que es la central porque se ha llegado a un acuerdo con Túnez económico pero lo más triste de todo esto es que esta ruta la primera la de 174 hay ONGs que dicen que hay más de 4.000 muertos concubrir a uno solo ya es una tragedia ya es una tragedia entonces este tema y antes hablaban ustedes de invasión migratoria invasión migratoria no seré yo Dios me libre de decirlo ¿sabe quién lo ha dicho? ¿sabe quién lo ha dicho? la Cruz Roja la Cruz Roja del Hierro la presidenta que por cierto la llamaron a capítulo fue ella la que dijo que en el Hierro que había una invasión dando a entender que estaba planificado por países extranjeros eso lo han dicho ellos pues amigos es que miren esta noticia dice la inmigración ilegal en Canarias se dispara atención un 161% en apenas medio año con la llegada de 20.000 personas nada más y nada menos señora vos 20.000 personas en las Islas Canarias por ejemplo si llegan a la Isla del Hierro 6.000 están doblando a la población claro naturalmente y bueno y agárrense los machos porque estos son datos conjugados en pasado se está advirtiendo una que naturalmente con la llegada del verano naturalmente están llegando más pateras pero es que al parecer las mafias han tirado los precios porque detrás de este buenismo hay mafias hay extorsionadores y hay muchas personas que se llevan el dinero hay algunos datos de enorme interés que hacen prever que en el próximo mes la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias van a sobrepasar con mucho con mucho estas cifras hasta llegar a un punto que se hace absolutamente insostenible no solamente por una cuestión económica sino también por una cuestión de seguridad en las islas y naturalmente por una conflictividad política porque al final nadie quiere comerse el marrón si ustedes me permiten esa expresión así que esos datos que has dado Jesús son datos a día de hoy pero ojo que insisto vamos a hablar posteriormente de mafias han tirado los precios y desde luego son numerosos son cientos o son miles las personas que tienen intención de llegar a nuestras islas sin que nadie lo evite quizá el ejército podría evitarlo pero que miedito Dios pues amigos estamos hablando del tema de la inmigración siempre respetando los derechos humanos siempre respetando las diferencias pero lógicamente estamos hablando de un problema de gente que está llegando vulnerando la ley a España y ya no solo que vulnere la ley a la hora de llegar a España sino que luego está creando problemas sociales desde aquí el máximo respeto a los millones y millones de extranjeros de personas de origen de otros países que trabajan que pagan sus impuestos y que están en contra de esto porque ellos también son afectados igual que los españoles ellos no quieren no quieren en ningún momento a delincuentes en sus calles a traficantes de drogas en sus calles a violadores en sus calles nadie lo quiere si se han venido de Ecuador de Colombia no quieren que en que en lavapiés o no quieren que en cuatro caminos haya violadores atracadores traficantes de drogas porque para eso se quedan en sus países por eso desde aquí el máximo respeto a todos los extranjeros que vienen aquí a trabajar y a contribuir lo digo porque lógicamente la demagogia es muy barata y cuando hay un comunista detrás baratísima no te la regalan directamente señor perdiguero lo voy a leer la siguiente noticia dice los canarios estallan contra la inmigración y sus mentiras muchos de ellos vienen cobran prestaciones y se van no están en guerra su país ha subido en turismo y ha subido su economía es que esto es de blanco y en botella en Marruecos ha habido una situación económica brutal ha evolucionado muchísimo la mayoría de la gente que viene no son ni ancianos ni mujeres no no son gentes que están con 25 30 años además en edad militar vienen aquí y se le tratan por ejemplo mejor que a los que han tenido el problema con el volcán de la palma o sea el volcán de la palma viene en contenedores y estos viven en los hoteles claro eso la gente no lo acepta la culpa no lo tienen los inmigrantes si tú llegas aquí ilegal vulneran todas las leyes y encima te dan un dinerito te meten en un hotel de cuatro estrellas te vienen las de la Cruz Roja te bailan el mambo y te lo pasas genial ellos no tienen la culpa la culpa la tienen las administraciones públicas de este país el gobierno de España que es un gobierno de chichinabo ridículo que está condenando al país a directamente a una situación social insostenible correcto pero mire un apunte yo cuando vi esta noticia de la ley puse en redes sociales que en las islas el partido más votado en las últimas elecciones ha sido el partido social y sobre el español toma ya es decir están como usted ha dicho hartos se ha incrementado todo el incendio delincuencial agresiones robo con violencia ocupaciones y sin embargo vuelven a votar lo mismo porque así no gobierna la extrema derecha o la ultra extrema derecha que no existe en España por cierto correcto que no tiene representación parlamentaria que yo sepa pero le quiero decir que la gente luego se manifiesta y los responsables de la inmigración que es el partido en el gobierno es el más votado un dato curioso pero vemos como sistemáticamente año tras año en las islas canarias no dejan de entrar gente o sea usted ha dicho que han impulsado a 130 en 3 años 4 si entran 25.000 30.000 cada año imagina usted la cantidad de gente que está entrando en patera en las islas canarias ahora sumamos los que dijo desde el año pasado en avión por vía vía barajas si de todo el incremento de la cantidad de gente que ha entrado impulsamos haciendo 30 en 4 años el resto están en España haciendo que delinquiendo en un porcentaje muy elevado y sin la más mínima oportunidad de deportarlos personas que asesinan personas que violan y siguen en España no puede ser es como el caso que hablaremos seguidamente de un paraíso convertido en un infierno no puede ser no puede ser están delinquiendo y no se pueden deportar no solamente nos cuestan dinero nos violan nos asesinan no se pueden deportar no se pueden deportar pero no lo hacen que diferente a mi lo que más me duele de todo esto de lo que estamos hablando es del drama que hay detrás que no se sabe muy bien porque no se quiere hablar en público de ello porque estamos hablando de los cayucos pero vamos a ver esto es un negocio tal es un negocio tal que las propias mafias y el crimen organizado se han dado cuenta y se están lucrando de ello claro o sea se están utilizando las mismas rutas de tráfico de hachís y de cocaína para con los mismos medios traer a personas ilegales aquí antes decía antes María José una cosa que tiene toda la razón la gente tenemos asimilado el tema de los cayucos pero ojo están viniendo gente aquí en embarcaciones de 100.000 euros con más de 1.000 caballos ojo están llegando de 50 a 70 y yo invito a todos los que nos están viendo por favor que cojan un papel y un bolígrafo estas embarcaciones pueden entrar de 50 a 70 personas ¿saben lo que están cobrando cada una? de 6 a 10.000 euros por cada viaje es que es más rentable ya que traficar con droga y ese es el problema ese es el problema entonces cuando los propios las propias mafias están en ello es que esto ya no es solamente un problema humanitario estamos hablando de crimen o sea ya es una tragedia que alguien tenga que seguir de su casa ya es una tragedia que alguien pueda morir por buscar un futuro pero oiga es que lo que no podemos permitir es seguir con unas políticas y no solamente en España y no solamente está ahora este gobierno es que en la anterior hubo otros y tampoco hubo unos cambios muy sustanciales es decir yo creo que de la misma forma que un alcohólico y que un drogadicto para arreglarse el problema lo primero es reconocer que tiene un problema claro es que tenemos que reconocer que esto no es política esto es humanidad hay un problema muy serio y no el que habla en contra de la inmigración es un racista ni es un semóforo a lo mejor muchos tenemos mucho más sentido común que eso es que por querer tapar un problema son incapaces de buscar una solución María José es que estamos hablando ha dicho unas cosas el señor Perdiguero que es importante o sea Canarias que está sufriendo una invasión directamente descontrolada una invasión descontrolada eso es ahora mismo entra María Montero que vive ahí en Tenerife dice que es insoportable se ha convertido en un infierno y siguen votando al Partido Socialista ¿qué es lo que pasa ahí? Esto es verdaderamente alarmante y absolutamente desesperanzador decía cuidado porque he oído en varias ocasiones hablar de invasión y naturalmente lo ha dicho la propia presidenta como bien ha dicho Javier Rodrigo de Cruz Roja en el Hierro pero tengo que recordar que a un tuitero por hablar de invasión en fin ha tenido problemitas importantes porque aquí lo único que se trata es de ocultar sí llama poderosamente la atención que en Canarias efectivamente al final voten nuevamente al Partido Socialista cuando realmente ya no pueden vivir pero bueno esto es lo mismo como los votantes en Extremadura votan al Partido Socialista pese a que naturalmente su propio partido les va a tener esquilmados para darles el dinero a Cataluña en fin menudas tragaderas tienen los votantes del Partido Socialista pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo tienen problemas de artrosis tienen artrosis en la mano pues lógicamente le vamos a dar la solución a todas esas personas por lo tanto tienen que escuchar este mensaje existen varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz más cómodo los guantes de Relasco Antilanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con un consumible impregnado de sustancias naturales antiinflamatorias que puede aumentar su beneficio los guantes de Relasco Antilanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología llama ahora 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y a todo el mundo que llame de parte del mundo al rojo de Distrito TV además un 30% de descuento llame al 900 730 122 y diga stop al dolor de artrosis en las manos de la madonna la madonna Gracias.